Familia, una tierra Familia, un hogar Familia, una hoguera La tierra, nuestro hogar Cuida la madre, cuida la tierra Cuida la madre, cuida la tierra Cuida el agua, cuida la vida Cuida el agua viva Cuida el aire, que respiramos Cuida el agua, hermano Y la semilla, que aún no crece Cuida la semilla, lo merece Al igual que yo, muchos niños de Costa Rica Han vivido una larga historia de sufrimiento Por las enfermedades y por los peligros que se encuentran En la basura que los adultos producen Pocos se imaginan cuánta suciedad se acumula cada día en nuestra capital Desde que la gente comenzó a creer que eran más importantes si tenían más cosas Aunque no las necesitaran La basura fue creciendo hasta formar como una cordillera Como volcanes de basura Como ríos de aguas rusa y maloliente En los que también se formó como una cueva de ratas hediondas y peligrosas Allí, en medio de la mugre, nació nuestro principal enemigo Apestoso Ahí viene apes, apes, apestoso Ahí viene apes, apes, apestoso No le gusta ni bañarse ni ponerse los zapatos Solo quiere andar añejo Ese es apestoso Con una de sus fechorías Coge la basura Y la tira a las avenidas Apestoso es una rata fea y maloliente Enemiga de todos Pero especialmente de nosotros Las niñas y los niños que somos los más débiles Pasamos mucho tiempo huyendo de apestoso Y pidiéndole a los adultos que no produjeran más basura Porque apestoso vive y se alimenta de ella Creo que un día Las niñas y los niños Nos cansamos de esperar que las cosas cambiaran Hasta que nos dimos cuenta Que nosotros mismos podíamos hacer algo Por salvar a los demás La unión hace la fuerza Dijo uno de nosotros Y nos fuimos a la municipalidad de San José Donde se habían reunido muchos niños y niñas Para luchar juntos contra el enemigo de todos El horrible y apestoso Y fue cierto Allí nos unimos Y allí nació el club de los superhéroes ambientales Si no te gusta la basura en tu comunidad Ven a nosotros Héroes del ambiente Nosotros te daremos una serie de consejos Para que los uses en tu comunidad Porque nosotros somos Héroes del ambiente Nosotros somos Héroes del ambiente Pídele permiso a tus padres Para que te dejen ayudarnos Porque nosotros somos Héroes del ambiente Porque como manifestó alguien Solo ustedes pueden luchar Contra esa rata de honda Ustedes todavía son personas limpias Felices con lo que tienen Y no sufren por lo que no necesitan No son consumistas Dijo Les gusta el verde de los campos La limpieza de las aguas La belleza de los pájaros La fragancia de las flores Y del aire puro Ustedes Continuó diciendo Son como unos superhéroes del ambiente Hijos con padres Madres con hijos Padres, madres e hijos Besan con panes Casan con techo Y amor en su pecho Que hayan tractores Libros, violines Y juegos infantiles Y así nacimos Y así comenzamos a trabajar Desde un comienzo Fuimos muchos Pero cada día somos más Hasta mayores hay entre nosotros Los superhéroes del ambiente De la Municipalidad de San José No vuelan ni luchan Con armas violentas No matan ni vienen De otros planetas Lo que buscamos es salvar vidas Mediante la limpieza Enseñándole a los adultos Que el ambiente sano Es bueno para ellos Y para todos Por eso somos los superhéroes del ambiente El premio Cantones Saludables 1999 Es un reconocimiento A los esfuerzos que viene desarrollando La Municipalidad de San José Mediante su programa de superhéroes ambientales Este programa Representa un cambio En nuestros esfuerzos Por heredar un ambiente más sano Y comunidades más limpias A las nuevas generaciones De niñas y niños Que viven en nuestra ciudad Mediante su programa de superhéroes ambientales ¡Gracias! 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 Adiós! Adiós! Ab Kit